con seis de la tarde con veintidós minutos. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica, saludamos, por supuesto, y le agradecemos el tomarnos la llamada al precandidato del partido Acción Nacional al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, ¿Cómo estás? Buena tarde. Muy bien, Luis, muy buenas tardes. Yo quisiera decir que muy a gusto y muy contento, pero la verdad, la situación de Veracruz me tiene muy preocupado y muy triste. Es urgente ponerle un alto a todo este proceso de deterioro terrible que se dio en Veracruz. Sí. Y que si no lo hacemos, nos va a llevar a una situación todavía peor. Oye, Miguel, este día has presentado una iniciativa que se ha vuelto en últimas fechas una constante en los procesos electorales de algunas entidades. En Veracruz no lo ha sido tanto. Es esta propuesta tres de tres en donde se presenta pues la declaración, la declaración patrimonial, donde se presenta la declaración fiscal, en donde pues evidentemente se presenta también este documento para conocer si no tienes ningún tipo de nexo de este con alguna persona dentro del gobierno. ¿Por qué la presentas? ¿Qué es lo que te mueve a ti a realizar esta este este a presentar estos documentos? Y sobre todo, ¿qué es lo que le dices a los veracruzanos respecto a esta iniciativa? Bueno, es una iniciativa muy importante que la integraron un grupo de expertos en transparencia y combate a la corrupción, un grupo de académicos, de ciudadanos que no militan en ningún partido, y están invitando a todos los ciudadanos que quieran suscribir la iniciativa para que para reunir ciento veinte mil firmas de apoyo, que es lo que la ley exige, y poderla presentar en la Cámara de Diputados. Yo el día de hoy suscribí la iniciativa, presenté el documento ante las oficinas que tienen aquí en la Ciudad de México este grupo de ciudadanos, y seguramente en fecha próxima se presentará a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que la iniciativa en esencia busca? Es que los servidores públicos de cualquier nivel, federal, estatal, municipal, empezando por el Presidente de la República, publiquen, hagan pública su declaración patrimonial, su declaración de bienes, también la declaración fiscal, para que se pueda comparar los ingresos y los impuestos pagados, y una declaración que se llama de intereses o de conflicto de intereses, que tiene que ver con la posibilidad de que el funcionario tenga acciones, por ejemplo, en alguna empresa, o sea dueño de algún negocio, o sea familiar de alguien que tenga negocios con el gobierno, se llama declaración de intereses o de conflicto de intereses. Esta es una vía para combatir de manera más eficiente la corrupción, y para que los ciudadanos, simplemente con consultar a través de una página de internet, sepan qué es lo que el servidor público declaró como bienes, y si esos bienes corresponden realmente a lo que el servidor público active como tal, es decir, lo que se ve que el servidor público tiene, y que se tenga acceso también al pago de impuesto de ese servidor público. La suscribí porque estoy totalmente convencido de que esto se requiere en México, y en Veracruz es urgente hacerlo. En Veracruz, algo caracteriza al gobierno de Duarte, es la opacidad, es decir, nadie sabe en qué se utilizan los recursos públicos, pero todos sabemos que hay una corrupción brutal, que han desviado miles de millones de pesos, y esto ya no puede continuar. Yo señalo, he señalado el día de hoy no dije, que muchos de los problemas que vivimos en Veracruz tienen un origen, un origen común, que es la corrupción, y pongo como ejemplo el caso de seguridad pública. Estamos viviendo la crisis más terrible que Veracruz haya vivido en materia de inseguridad, pero hay recursos muy importantes para aplicarnos en seguridad, y qué ha pasado, que los han desviado, se los han llevado a la bolsa, y voy a citar solamente dos datos. En noviembre del año pasado, la auditoría superior de la federación presentó dos denuncias por desviación de cuatrocientos cincuenta millones de pesos de recursos destinados a la seguridad pública, de fondos federales destinados a la seguridad pública, y esa denuncia tiene nombre y apellido. Señaló que el culpable de haberse llevado ese dinero es Tarek Abdala, diputado federal por el PRI, que fue tesorero con Duarte. ¿Cómo es posible que cuando Veracruz vive una crisis en materia de seguridad, se roben cuatrocientos cincuenta millones de pesos y no pase nada? Esto ya no puede ser. Yo suscribí esta iniciativa porque como gobernador voy a hacer exactamente lo mismo. Todos los funcionarios del gobierno a los que yo invite, tendrán un compromiso con la honestidad, con la transparencia, tendrán que presentar su declaración, tendrán que presentar su declaración fiscal, y tendrán que apegar su conducta no solo a la ley, sino también a principios éticos que deben regir la actividad de los servidores públicos. Precandidato, buenas tardes, le habla Sara Landa. ¿Qué certeza hay o qué certeza le da a los ciudadanos que realmente se lleva a cabo esta transparencia cuando sabemos que en muchas ocasiones hay muchas formas de que haya malos manejos por debajo del agua o mano negra en ese tipo de situaciones? ¿Cuál es qué certeza les da a los a los veracruzanos? Yo les puedo dar la certeza primero de mi palabra de que sigo un hombre que se ha conducido con absoluta lealtad y con absoluta honestidad, y también la certeza de que en la ley estará establecido que quien oculte información, quien no señale la información que realmente corresponda a sus bienes, o que corresponda a los impuestos que debió haber pagado, no solo será destituido de inmediato, sino será sancionado. Yo presentaré, llegando al gobierno del estado, iniciativas para que esto sea una realidad. Servidor público que mienta en relación a los bienes que tiene, servidor público que será destituido, y evidentemente, servidor público que utilice recursos públicos para su beneficio, obviamente será castigado con sanciones mucho más graves de las que hoy están en la ley. Miguel Ángel Yunes Linares, un tema que padece Veracruz, se basa o se centra específicamente en dos hechos pues muy, muy lastimosos, llamémosle así, muy graves que se enfrenta a la sociedad, el tema de la corrupción y la impunidad. Y te pregunto esto, estos dos fenómenos se pueden acabar pues en los dos años que emprenderías de gobierno, si es que llegases a ser el gobernador de Veracruz, resolviendo o metiendo la cárcel a los malos funcionarios, o es necesario pues entablar otra estrategia que permita sacar de la crisis económica, social, que vive Veracruz al estado. El tema de la corrupción se puede resolver en los primeros meses del gobierno y se puede resolver primero con reformas legales de fondo que las haré, segundo con voluntad política que la tengo, yo no quiero llegar al gobierno a disponer de recursos públicos para mi beneficio, quiero llegar al gobierno para que a Veracruz le vaya bien, para que Veracruz tenga al más en el mando del gubernamental personas honorables y también obviamente para sancionar a quienes indebidamente dispusieron de los recursos de los veracruzanos. No sería justo para los veracruzanos que mientras el 60 por ciento vive en condiciones de pobreza, mientras no hay dinero para la universidad veracruzana, mientras no hay dinero, y hoy me lo decía la presidenta del patronato de los niños enfermos de cáncer teorizada, hoy me lo decía, que no hay dinero ni siquiera para comprar medicina para los niños que tienen cáncer, en cambio si haya dinero para que Duarte tenga bienes en España, tenga el rancho más grande y más lujoso en Valle de Bravo, en el Estado de México, tenga un departamento de tres millones de dólares en Iztapas y Guatanejo, tenga cientos y cientos de metros cuadrados en Goodlands, en Houston, esto no puede ser, eso tiene que acabar, y la forma de acabar es primero comprometerse a hacerlo, segundo actuar ejemplarmente, es decir, un gobernador que quiere cambiar las cosas, no puede llegar a ser lo mismo que hizo Duarte, y tercero, si se tiene que sancionar a quienes hicieron esto y llevaron a Veracruz a la quiebra, y yo me comprometo a hacerlo, y una cuestión muy importante, yo no tengo absolutamente ningún vínculo con Duarte, nunca en la vida trabajé con él, dependí de él, fui de su partido, nunca en la vida estuve cerca de él, yo puedo hacerlo porque tengo autoridad moral para hacerlo. Miguel Ángel. Veo por ahí que el candidato dice que lo puede hacer, mentira, hombre, todos sabemos que es un sistema, en el caso del PRI, de corrupción, de encubrimiento, y lo que quieren hacer es continuar en el gobierno para mantener esta cadena de encubrimiento que se inició desde Fidel Herrera, continúa con Duarte, y hoy quieren que continúe dos años más. Miguel Ángel, ¿eres rico? No, ahí está mi declaración patrimonial, la pueden ver. ¿A cuánto asciende? En relación con los veracruzanos, ese 60% de los veracruzanos, seguramente tengo más recursos que muchos, pero ahí está mi declaración patrimonial, la puede checar, y puede y puede checar también el origen de mis recursos. Pues agradecemos mucho a Miguel Ángel Llunes Linares por tomar la línea telefónica, platicar con el auditorio de En Contacto, y darnos a conocer de esta iniciativa, de esta propuesta 3D3 presentada este día en la Ciudad de México para hacer público y de conocimiento de toda la sociedad veracruzana, cuál es tanto, pues, tu declaración fiscal, cuál es tu declaración patrimonial, y de esta de esta declaración de conflicto de interés que precisamente apuntas para evitar que al llegar al estado, al gobierno, a algún cargo público, pues vaya a haber algún mal manejo ahí en la administración del recurso, te lo agradezco. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, seis de la tarde con treinta y dos minutos.